Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Mundo Mutante, episodio 2. Ahora vamos para... ¿para dónde decía? La fábrica. No me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno. Tenemos un stack y pico de esmeraldas mutantes. Tenemos semillas, que no sé para qué quiero las semillas, pero bueno. Mi intención ahora mismo es, vamos acá, aunque, espérate, yo puedo recuperar todas las cosas aquí, pero yo sé que a ellos les puedo comprar cosas también. Lo que no sé es qué tanto beneficio sea de comprarle a ellos, pero vamos a averiguarlo. Este primero me vende todo lo que es relacionado a la armadura, básicamente. Vamos a ver este de acá. Pociones. Hasta ahora no he usado pociones, pero me venden un montón de pociones. Y este de acá... ¡Uh! Las armas, las armas. ¡Uh! Esto me gusta, esto me gusta. ¡Uh! Arco y flecha. Chico, me están tentando. Ahora sí me está gustando esto más. Ok, el Wooden Bat, obviamente no hay que comprarlo, me lo regalan en el cofre cada vez que entro. Steel Bat. Eh... Fancy Knife. ¡Uh! Un cuchillo elegante. Cuchillo de combate. Esto vale 40. Una espada moderna de diamante. Un tridente moderno. El arco. Y la flecha. En verdad, las pociones es lo menos que me interesa, para serles sinceros. Pero entre las armas y la armadura, me tienta. Me tienta. Eh... Yo creo que nos vamos con una armadura... No, con un arma. Ocho de daño. Siete de daño. Yo digo... Yo digo que si nos vamos... A gastar algo, vamos a gastar... Vamos a gastar en grande. No voy con el arco, pero vamos con el tridente. Espérate, ¿con el tridente? No, vamos con la espada. Vamos con la espada. Ahorramos un poquito y tenemos una espada de diamante moderna, gente. O sea, no es cualquiera. Es moderna. ¿Ok? So, ponemos acá esto y dame mi espadita. Perfecto. Ahí está. Mira qué lindo, chico, con la espadita. Esa espada está como muy corta, pero... Es una espada moderna, gente. ¿Ok? Vamos a poner esto acá. Yo creo que... Esto ni lo he usado, prácticamente. Entonces... Espérate, yo puedo como quiera. Tengo 38. ¿Puedo seguir sacándole el jugo a esto? ¿Qué más me puedo llevar aquí? Ok, me podría llevar otra arma. Alguna poción o... 15 y 24. Ya no me da para esto. Ok, vamos a... Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar esto. Vamos a poner esto acá. Nos llevamos estos dos por si acaso. Pero yo creo que con la espada vamos sobrado. Y... No sé qué tan difícil se ponga esto. Pero por si acaso. Vamos a llevarnos uno de cada uno de estos nuevos. Y vamos como nuevo en cada... ¿Por qué? Porque sí. Vamos como nuevo en cada uno de estos. ¿Esto se regenera cada vez que yo...? Oh, wow. Es un... Es un bote de basura y a la vez es un... Perfecto. Estamos listos. Bueno, el Factory es el tercero. Vamos a la mina. A la mina. Comenzamos. Ok, hay que encontrar las pepitas de oro. Cinco. Igual que en antes había que encontrar el redstone. Y destruir el end crystal. El cristal del end. Ok. Oh, wow. Me va gustando. Me va gustando. Vamos a ver qué hay aquí. Oye, me habían dicho que podía hacerle upgrade a mis cosas. ¿Qué hace este tipo? Esto es pociones. Pregunta. Debería dejar esto aquí, ¿no? ¿O no? Yo no sé si yo muero y yo pierdo esto. Y si yo pierdo esto me va a doler. Pero no había un ender chest arriba, ¿no? Al principio del mapa. No me acuerdo. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Vamos a ver qué me da este. Es lo mismo. Cada uno me da lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo que los otros científicos. Solo puedo dejar aquí. Lo puedo dejar aquí porque... Lo mismo hay aquí que allá. Y aquí está seguro. Ahí no voy a perder nada de eso. Así que... Vamos para allá. ¡Loco! Mira eso. Como yo bajo aquí. Este va a ser el problemita aquí con estos... Con estos amiguitos. Que van a estar disparando a cada rato. Ok. Hay que conseguir los... Las pepitas de oro. Pepitas de oro, gente. No sé si por aquí hay algo. ¿Qué se supone que es esta estructura aquí? Esto es algo. Esto es algo. Exacto. Los bloques de comando de... Del creador del mapa. Aquí no hay nada. Ok. No sé si tirarme por aquí o... Vamos a revisar esto acá arriba primero. Ok. Vete tú a saber dónde están las pepitas aquí. No me digas que no puedo llegar ahí. Yo creo que voy a tener que subir como la gente normal. Por las escaleras. Por las escaleras. Sí. ¿Hay escaleras aquí? Hay escaleras. Vamos ya. Viene mi primera pepita. Vamos. Está bien. Esmeralda. También me gustan las esmeraldas. No pasa nada. Loco, pero... Estas mecánicas de Minecraft que yo todo... ¿Qué le pasa? ¿Qué le...? ¿Esto es un glitch? Loco, pero... ¿Primera vez que tengo que usar tanto el escudo? ¡Wow! ¡Oh, loco! ¡Oh, loco! Espérate. Checkpoint reach y ni siquiera he revisado todo aquí. Ah, estos son como tractores. No me había fijado. Es como una construcción. Loco, ese esqueleto mutante... Con la cabeza en la mano, loco. O sea... ¿Me parece bien? ¿Me parece bien? Me gustó, me gustó. Oh, espérate. Veo un cofre, veo un cofre. Loco, como me hace brincar eso. Veo un cofre aquí. Hay que revisar todo bien brutal porque... Pepita de oro. Ya tenemos una. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo muero y tengo las pepitas de oro? ¿Las pierdo todas? Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Quién me tira? ¿Quién me tira? Esto parece que yo pudiera subir por ahí, ¿no? Pero no. Creo que no. Ok, vámonos de aquí. Creo que no hay más nada por aquí. No vi cofre ahí. Oh, espérate, espérate, espérate. Por aquí yo puedo subir y revisar ahí arriba. Chico, todavía no me puedo ir. Ok. Pero... Aquí tiene que haber... Bueno, tiene que haber... Pensaría yo que debería haber una pepita... Ah, muy bien, muy bien. Ok, más nada aquí, ¿verdad? Loco, loco, loco. Mira, exacto. ¿Eso no fue lo mismo que hice hace un rato? Aparentemente no. Ok, ahora sí, vamos a adentrarnos en la cueva. En la mina. Uh, ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Un poco, pero... Déjame... Déjame entrar. Déjame entrar aunque sea. Déjame entrar. Mira esto. Mira esto. Wow. Ok, ya sé que esto va a estar plagado aquí. Perfecto. Tres. Ah, esto está pan comido, loco. Pan comido. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira qué lindo se ve eso, ¿eh? ¿Dónde están mis pepitas de oro? Lo que me faltan son dos. ¿Esto ya está hecho? No he visto mutantes grandes y me preocupa. Me preocupa porque creo que lo que vaya a salir aquí, no sé. En el otro mapa salieron los mutantes grandísimos, bastante rápido. Y aquí como que se han aguantado, ¿verdad? A menos que lo que sea especial aquí sean los mutantes esos... Con la cabeza aguantada en la mano, los decapitados. Si es eso, pues ya los vimos. Si no, pues no sé. Yo me estoy esperando algo un poquito más... Espeluznante. Vamos a ver. Había dos caminos, ¿verdad? ¿Habían dos caminos o no? No, era uno. Era por acá ella. Mira, otro ahí, mira, otro ahí. Loco, me hace falta... Mira, son dos, son dos. Oh my God. Esto, esto, esto... El problema con esto es que son rapidísimos, loco. Disparan súper, súper rápido. Oh my God. Oh my God. Creo que se las puedo rebotar, ¿no? Loco, corre hasta allá. Sí, se las puedo rebotar. Y le dan, y le pegan, y le pegan, y le pegan. Muy bien. Ok, perfecto, perfecto. No he visto... Todavía no he visto creeper, y me asusta. No quiero ni pensar en cómo van a ser los creeper, porque si estos son los esqueletitos... Aunque todavía la vida... Ahí está, una más. Todavía la vida no se ha visto en peligro. Bueno. Oh my God. Vamos para acá. Están, esos no son nada difícil. Vamos a ver qué hay aquí. Perfecto, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Ahora, simplemente encontrar la salida. ¿Cuál es? No me había... No me había fijado, pero... La espada de diamante dura... Dura un montón, loco. Comparado... Comparado con la... Con el bate de maderita ese... Mira la diferencia, loco. Ok, para allá hay algo, para allá hay algo, para todos lados hay algo. Vamos por acá. Ahora, para allá. Ahora, para allá. Ahora, para allá. Perfecto. Ya estamos más que suficiente. Ahora, el cristal. ¿Dónde está el cristal? ¿Dónde está el cristal? En el otro mapa creo que era más fácil de mirar, porque había... Como era abierto, se veía la luz. Que yo ni me di cuenta de la luz, pero me fijé después. Aquí... Ni idea. Vamos a seguir para adelante, a ver. Ahí está el amiguito, el amiguito. Ahí está. Hay un montón, loco. Aquí hay desobra para todo el mundo. Vamos por acá, a ver. Creo que por aquí no hay nada, exacto. Por aquí no hay nada. Asumo que el cristal va a tener los rayos que le salen igual que al otro. Pensaría yo. Ok, llegamos al checkpoint. Ok, aquí se ve... Yo creo que estas cosas son las infección, ¿no? Aquí se ve un poquito más... Infectado. Es que estos son unos lentos. Loco, pero qué... Qué annoying es cuando te caen cuatro flechas a la vez. Ok. Ahí está el cristal. Muy bien. Claro, claro. Yo creo que estos son los gigantes de aquí. En verdad no son gigantes, pero... Los decapitados. Loco, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto? Para que él mismo lo dispare. Para que él mismo lo dispare. ¡Oh! Para que él mismo lo destruya. Váatela. Váate de aquí, ya. Muérete. Muy bien. En este mapa no he conseguido tanto... ¿Aquí el helicóptero dónde me busca? Explícame eso. Aquí no, aquí no. Oh my god, hay otro aquí. Ya estoy escuchando. Ya estoy escuchando. Loco, pero siguen saliendo. ¿Cuánto? ¿Hay un spawner ahí? ¿Hay un spawner por aquí? Ok, se acabó. Deposita los ingredientes. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Una pepita? ¿No parecía una pepita, verdad? Cinco. Yo me quedo con lo demás. Nos fuimos. Misión cumplida. Ah, aborda el helicóptero. Si no me acerco, no me... No me voy. Que las pepitas nos van a ayudar, me dice. Me dice. Iba a poner hard, pero si quiero hacerle un lock a lo... Literalmente, este mapa, este... Creo que es el primer mapa de aventura, que no es la gran cosa, pero me tiene entretenido. Me tiene entretenido, literal. O sea, los otros eran como que lo jugaba y ya. Pero este como que quiero ver cuál es el siguiente... Cómo es el siguiente nivel y cómo es el siguiente nivel y qué va a aparecer. No sé. Este me está gustando. Y lo iba a poner en difícil, pero vamos a ponerlo en normal. Lo que veo de difícil es que no tiene regeneración y van a salir más mobs. Así que, quién sabe, podemos hacer una segunda... Loco, es que está en épico también. Y en pesadilla. No me imagino eso. No me imagino eso. Este... Bueno, lo voy a continuar en normal. Porque la verdad es que... No sé. Quiero desbloquearlo todo en normal y en épico. Así que... O sea, en normal y en difícil. Para tener épico y para tener pesadilla. Para tener todo. Y ahora nos vamos a dirigir a la fábrica. Así que ya saben lo que viene en el próximo episodio, gente. Estamos listos. Estamos preparados. Para matar los mutantes. Nos vemos en el próximo episodio de... Mundo Mutante.